Aquí le dedico sus versos a esos valevergas Les gusta mucho hablar, bola de ratas Compa, yo en el trozo del audio, contigo desde JZ Studio La Teche, compa Muchos hablan, pocos saben, pendejadas son las que salen Hablan mucho atrás de mi espalda, en la cara no dicen nada No que muchos pinches huevitos, mandes de mamón presumido Ponte listo, lo estoy jugando, cuando teme va a haber putazos Que la gente se entere, de lo puto que tú eres Pinche filles vergüenzadas, tu morra está por lástima Compacta aunque ya ni empieces, envidioso es lo que tú eres Nunca fuiste hombre de palabra, pa' los putazos te rajabas Cuando quieras el tiro, nos damos de la madre tú y yo Tú y el Diego me la pelan, sigan hablando bola de perras Investiguen quién soy yo, antes de abrir el hocico Un saludo pa' mi plebada, los compas nunca se me rajan Día guio a mi plebada,... Gracias por ver el video.